Hola Pablo, buen día, gracias por venir. Buen día, gracias a usted. Pablo, ¿cómo está el Hospital Privado hoy? Contanos un poquito. El Hospital Privado está con multiplicidad de proyectos, tratando de surfear una ola de una época extremadamente complicada y tratando también de responder a la demanda tremenda que tenemos y demanda creciente que tiene hoy un grupo de instituciones. Así que, bueno, tratando de articular un poco todo eso. Contame un poquito, vos manejás los números, ¿cómo se surfea esta difícil coyuntura para el sector? Es difícil, como bien decís, porque la realidad prestacional del sector no es forjadora de precios, estamos viviendo precios regulados con una inflación como la que ustedes ya conocen y es un escenario que hace que hasta haya problemáticas de insumos, de entrega de productos, bueno, no hay dólares para conseguir las cosas que hacen falta para la prestación médica en el extranjero. Así que, la verdad que es un escenario complejo. ¿Cómo se surfea esta ola? Por una parte con volumen, con crecimiento, por otra parte con determinado tipo de líneas de acción que hagan a la máxima eficiencia posible en las prestaciones y en el caso del hospital también, como grupo, con una serie de iniciativas o de negocios que acompañan la realidad de la estructura prestacional que es un poco lo central y lo core del hospital. Realmente son tiempos muy complicados, pero mucho más desafiantes todavía si uno tiene muchos proyectos por delante y tiene la necesidad de dar respuesta a esta demanda creciente. Así todo, no se frenan, avanzan y avanzan. Contanos un poquito, en Barrio General Paz, ¿cómo viene el desarrollo? Bueno, en Barrio General Paz estamos, si Dios quiere, las próximas semanas está iniciando la construcción de esta clínica de alta resolución. La llamamos así porque tiene determinadas características, muy poca internación, mucha tecnología, mucha práctica, mucha resolución rápida, cirugía ambulatoria, etc. Eso está empezando ahora. Lo otro que está por empezar en las próximas semanas ya es la inauguración de un nuevo hospital de día para todo lo que es oncología en la sede de Núñez, dado que el hospital ha crecido muchísimo y sigue creciendo muchísimo en todo lo que tiene que ver con la oncología y la oncomatología. De hecho... Siguen siendo una de las instituciones que reciben más pacientes en el país. Sí, sí, sí. Mira, ayer hemos tenido un momento muy lindo, muy grato, muy caro a nuestros sentimientos. Hemos cumplido los 5.000 trasplantes realizados en el hospital. ¿5.000? 5.000 trasplantes, claramente en el podio de las instituciones de la Argentina. En particular en el tema del trasplante de médula ósea, la institución número uno de la Argentina en los últimos 10 años. Eso obviamente te genera un volumen de pacientes, no solamente de Córdoba, de otras provincias y del extranjero, y que requieren infraestructura. Así que bueno, estamos trabajando, como te decía, en duplicar nuestra capacidad de un hospital de día en la zona norte para eso. Y bueno, por otro lado, también te diría que estamos en las etapas finales de lo que es la puesta en marcha de la otra clínica de alta resolución que vamos a poner, que vamos a instalar en el sur de la ciudad. ¿En qué zona? En la zona, digamos, hacia Camilo San Carlos, por ahí, por esa zona. Nosotros tenemos otros dos proyectos también, ambos de bastante más envergadura, pero todavía están los arquitectos dibujando, entonces... ¿Para la ciudad de Córdoba, Pablo? Y en otras localidades también. Te tengo que preguntar eso. ¿Hay chance de crecimiento fuera de la ciudad? Sí. ¿Interior de la provincia? No, estamos hablando en general, lo que nosotros buscamos es lo siguiente. Es tal el crecimiento de la alta complejidad del hospital, de la trasplantología, de la oncología, etcétera, que necesitamos, hemos necesitado un reordenamiento un poco de la oferta asistencial. Esa oferta asistencial estamos llevando lo que es de menor complejidad, de más frecuencia, etcétera, lo estamos llevando hacia sedes que no son las del hospital central. ¿Bien? Bien, esto es lo que se busca con las que te decía... Descentralizarlas. Descentralizarlas. Y por otro lado, esto también tiene que ver con el, llamémosle con el Gran Córdoba, ¿no? Es decir, como una manera de ir generando anillos concéntricos de acercamiento de la oferta como para poder cumplir con la demanda, en definitiva, de estas características puntuales. Pablo, con respecto a los recursos humanos, a los médicos, por ahí le di que hay algunas especialidades con faltantes de profesionales. ¿Cómo están trabajando eso? La verdad que hay una realidad, hay una realidad muy compleja, que no es solamente local, es nacional y en algunos casos es internacional. Es una realidad que tiene que ver con ciertas especialidades, digamos, que el tiempo ha ido cambiando, digamos, la dedicación, la flexibilidad, etc. Y estamos trabajando mucho desde lo formativo, vos sabés que el hospital tiene su propia escuela de medicina, estamos tratando de desarrollar eso de una manera mucho más, digamos, más concentrada para poder proveer con esas especialidades nuestras, las distintas aperturas que tenemos, ¿no? Esto es un camino muy largo, pero hay que hacerlo así. ¿En dónde hay faltantes? ¿Qué faltan? Pediatría, diagnóstico por imágenes, neonatología, hay muchas especialidades que están sufriendo. El tema pediátrico hoy es una crisis muy coyuntural, muy fuerte en todo el país. ¿No hay pediatras? No hay pediatras. Realmente está muy complicado ese tema. Es raro, ¿no? Lo que pasa es que han ido, insisto, creo que ha ido cambiando, bueno, no soy el más especialista en el tema, pero ha ido cambiando mucho las necesidades de la gente, la flexibilidad que el profesional requiere o necesita para prestar su servicio. Entonces, bueno, es complejo. ¿Hoy el grupo hospital privado es el más importante del interior del país? Depende de cómo lo midamos, digamos. Yo creo que desde nuestra óptica hay que tener en cuenta que hay una cuestión que tiene que ver con el tamaño de la oferta asistencial. Efectivamente, nosotros tenemos cinco próximos a tener, en dos años vamos a tener ocho instituciones médicas con más de 800 camas y atendiendo más de dos millones y medio de personas por año. Pero el tema es que es un conglomerado, por esto que te decía, tiene su propia escuela de medicina, tiene otras unidades de negocio, tiene su empresa de tecnología, tiene su empresa farmacéutica, etc. Entonces, desde la lectura, desde nuestro punto de vista, desde la lectura de la oferta asistencial, seguramente lo es, pero nos gusta pensarnos como un conjunto de organizaciones, porque esto es cerrar un círculo completo, no es solamente el ofrecimiento de una cosa hospitalaria o prehospitalaria, como en el caso del derecho a emergencia, sino como cerrar todo el circuito de todas las necesidades que se tienen, desde lo asistencial por un lado y desde lo formativo por otro. Y en eso, inclusive siempre con esta búsqueda de los estándares más altos que se puedan en un contexto como este. En ese sentido, una de nuestras grandes apuestas es, a fin de año, lograr la acreditación internacional en calidad y seguridad del paciente, que todavía en el interior del país no hay nadie que lo tenga. ¿Ninguna institución lo tiene? Ninguna. ¿Y otorgado por quién? Por la Joint Commission International de Estados Unidos. Es una apuesta muy grande, en un contexto muy difícil, pero bueno, son todas cosas que te ayudan y te obligan a ser mejores en lo que haces. Así que, desde el punto de vista del crecimiento de la oferta asistencial, desde el punto de vista de la evolución de lo que está pasando en el sector y cómo se va concentrando el tema, sobre todo el tema de la complejidad, el tema formativo y demás, estamos como, como te digo, con muchas propuestas en pleno y bueno, esperemos que el país empiece a acompañar un poco más, porque si no, la verdad es que el desafío es grande. Muy importante. Gracias por venir, Pablo. Gracias. 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 Gracias.